Lo único que salió para que se entere la sociedad fue de que ganaron ellos, según ellos, por 100 votos. 410 a 510, algo así aproximado. Bueno, pero hay una realidad. No es tan así desde el momento que nosotros en caseros, ganamos en caseros, ejemplo, te doy las cantidades, 80 votos contra 170 de la lista 27, nuestra lista. En caseros ganamos, ganamos en Villa Bosch, ganamos en Coronado. Después, bueno, después hay pueblos donde ellos han ganado también por una cantidad mínima. Ejemplo, Santo Lugares. Santo Lugares era 33 a 13 votos. Sáenz Peña también más o menos no hubo una cantidad que variara mucho. Lo único que resaltamos nosotros caseros, que la gente de caseros no los reconoce a ellos como Unión Cívica Radical. Ciudadela normalmente en todas las elecciones internas siempre hubo 80, a lo máximo llegó a 100 votos. Y se dio ahora que pusieron 350 votos aproximados, serán 340, 330 y pico. Entonces, más allá de que cuando nos dicen, nos manifiestan de que había cierto fraude, nosotros nos acercamos y no había nadie. No sabemos de dónde sacaron 350 votos. Esa es la realidad, de la Escuela de Ciudadela. Apenas terminada la elección, hicimos la presentación en la Junta Electoral del Comité de Distrito, donde explicamos que pedimos la impugnación de la escuela más el padrón complementario. Que también el padrón complementario fue entregado, mejor dicho, no fue entregado en tiempo y forma, porque nos los entregaron el día sábado, a ver si me equivoco, el día sábado a la mañana, una aberración teniendo una elección el día domingo. Entonces, bueno, presentamos la impugnación y bueno, ahora estaremos esperando primero esta instancia del Comité de Distrito, después se irá a provincia, que también ya hemos presentado la impugnación, y si tenemos que ir a la justicia, iremos a la justicia. ¿Tuvieron algún tipo de conversación luego de este pedido legal respecto a la impugnación? ¿Tuvieron contacto con Marcelo Locati y una respuesta formal en relación al tema? No, 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 porque hubo varios disturbios, tuvimos un compañero, el compañero Huguito Montes, se hizo presente en el comité a reclamar padrones y otras cosas, y bueno, tuvo ciertas agresiones, hubo ciertos problemas, entonces optamos por no tener ningún tipo de conversación para que después nos digan que somos nosotros, ¿entendés? No queremos, nosotros no agredimos a nadie, en cambio, sin embargo, nosotros sí fuimos agredidos. Marcelo Locati salió en defensa diciendo que, bueno, que había tenido una fractura en la pierna, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Después de la discusión del problema que se suscitó en ese momento, yo al señor Locati lo vi caminarlo más bien, ¿eh? Después lo que pasó, no sé, pero salió caminándolo más bien. Yo creo que la gente de Casero también ya por todos los medios, por todos los teléfonos, anda circulando un videíto donde está cuando él sufre la agresión. El día de la agresión surge porque yo fui a reclamar el 50% de los presidentes de mesa que le corresponde al competir dos listas por una cuestión de ética, se disputa y se dividen los presidentes de mesa para los dos competidores para que no haya ningún inconveniente, para lo cual nos ofrecían el 7% de los presidentes de mesa. O sea que sobre 31 mesas nos estaban dando 6, más o menos. La discusión se fue levantando de tono, me increparon, yo estaba con una persona y adentro había 6 o 7 de ellos, me increparon adentro de las instalaciones del comité, fui agredido por una mujer, verbalmente, que es la tesorera, que es la señora del Marcelo Bello, la que me increpó y un montón de cosas, para lo que no la voy a volver a repetir, y para lo cual le dije que yo necesitaba que habláramos con respeto entre las dos partes porque no merecíamos que nos humilláramos así de esta manera. Para lo cual le pedí también que su carácter de tesorera hiciera público las cuentas del comité, porque yo soy parte de esta mesa, con el señor Vázquez también, y nunca hubo, nunca se terminó de armar la mesa, no hay rendición de cuenta, no hay plenarios, no hay comisiones, entonces no sabemos orgánicamente dónde está parada la institución, porque los recursos de la institución tienen que ser de carácter público, tiene que haber un balance mensualmente donde están los ingresos y los egresos, y todo el mundo, cualquier afiliado tiene derecho a informarse. En 20 meses, casi 22 meses de gestión de esta gente, nunca hicieron una rendición de cuenta, no exhibieron los libros de tosería, no sabemos si están al día con los aportes, porque ellos tienen que pagarle los aportes al partido, todos los que tienen rango de director y los concejales tienen que pagar al partido, como dice nuestra carta orgánica. ¿Qué digo? Cuando yo manifesté eso, no solo encontré respuestas, sino agresiones. Esto llevó a que nos levantáramos de la mesa, me empujaran, se presentó gente que no era de la mesa, a increparme, me empujan, yo salgo del comité, me siguen agrediendo, y les digo, bueno, muchachos, si ustedes lo quieren así, me voy, y cuando me voy, quieren seguir agrediéndome. Por lo cual terminó en un escándalo en la vía pública, porque evidentemente uno se siente agredido y se va a defender por una cuestión de defensa propia, nada más. ¿Le parece correcto dar los nombres de las personas que manifestaron esta agresión contra usted? Yo te digo con nombre y apellido, el agresor fue el presidente del partido y el hijo. En todo momento nosotros fuimos víctimas de agresiones físicas y agresiones administrativas, porque nosotros del día que iniciamos la inscripción de nuestra lista, permanentemente buscaron belicuetos que no tienen ningún sustento legal para tratar de que nosotros nos compitiéramos. Jamás tuvieron voluntad para que nosotros pudiéramos competir, como dice nuestra constitución. La posibilidad de elegir y ser elegido. No sé cuál es el motivo y cuál es el miedo de que un adversario pueda competir en una elección libre y que se demuestre quién es el que moviliza más la voluntad de los ciudadanos de 3 de febrero del radicalismo. Nunca lo entendí ni lo voy a entender. Terminadas todas las etapas administrativas de la Junta Local, que nos daban con un caño, yo las recurrí a la Junta de la Provincia de Buenos Aires y todas nos dieron la razón a nosotros. No conforme con eso, el día viernes, jueves, antes de la elección, me llega una cédula de notificación del juzgado federal electoral de la señora Servini de Cubría, donde me pide que haga un descargo por la denuncia que hace de un recurso de amparo la gente de esta lista, siguiendo a intentar desconocer el fallo de la Junta Electoral e hicieron un persalto a la justicia electoral. Terminado la presentación nuestra, la justicia electoral, el domingo a la madrugada, me contesta en un escrito de cuatro folios que no da lugar a la presentación de ellos y estamos en condiciones de participar de la elección. Lo que queda claro es que todos los belicuetos que utilizaron no tenían ningún fundamento. Lo que resuelva la Junta Electoral de la provincia y lo que resuelva la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, nosotros lo vamos a acatar. No vamos a ser la máquina de impedir pidiendo recurso de recurso de recurso de recurso sin ningún argumento. Vamos a acatar el fallo. La falta grave que se está cometiendo, que se ha cometido, se ha llevado a cabo al desconocer muchas normas que están perfectamente claras en nuestra Carta Orgánica, que es un elemento fundamental en nuestro partido, respetarla. Por ejemplo, con respecto a este fraude llevado a cabo, hay un artículo, el artículo 36, en su último párrafo, dice que deben exponerse la lista de todos aquellos asistentes que han votado en las elecciones internas. Eso debe hacerse por el transcurso de 10 días. Ese sería el elemento que nos falta a nosotros para probar fehacientemente y en forma indubitable, con consistencia jurídica, para hacer el reclamo a la justicia. Mientras no dispongamos de ese elemento, nos están escondiendo algo fundamental, que es eso precisamente que acabo de decir. Ahí lo que está mostrando es una cédula de notificación del 29 de septiembre del 2014 con los mismos actores, donde el que es actualmente presidente del comité de distrito, nosotros lo llevamos a la justicia electoral por fraude, por 5 colegios que habían puesto, donde la Junta Electoral había autorizado 8 colegios y ellos tuvieron la soberbia de armar 13 colegios, lo que implicó una denuncia ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que después estuvo en Persaltum, que fue a la justicia. Y nosotros se lo ganamos en las dos instancias, porque ahí quedó demostrado que ellos habían puesto, falseado, 831 votos. Acá tenés la otra parte. Y donde el resultado final había sido de 218 a 558, y señores adujeron que tenían la suma de 831 votos, que después fueron anulados, que están aquí, más 558, lo que salieron a anunciar que habían ganado por 1.400 votos. En el detalle judicial queda demostrado y donde se pide la nulidad de esas escuelas y donde la justicia nos dio la razón a pedido de parte. Tuvimos que ir de vuelta a la elección y en esa misma elección pasaron a tener, en vez de los 831 votos, en esos colegios quedáramos 65 a 30. O sea que los 831 votos nunca habían estado. Nunca nos permitieron incorporarnos a la mesa oficial del partido. Nunca hicieron un plenario, que es el órgano máximo donde uno debate las cuestiones técnicas internas del partido, como así las rendiciones de cuenta, y la nominación de la nueva junta electoral, que es esta que hoy no se manejó con independencia, sino que se manejó totalmente con adicción al oficialismo. ¿Por qué? Porque esta junta electoral fue elegida una noche, nosotros somos plenaristas titulares con el señor Juan Vázquez, y nunca se nos informó del plenario. Lo hicieron en Gallos y Medianoche con suplentes y sin ningún tipo de notificación a las partes originales. Terminan armando las escuelas a su antojo, porque nosotros, fíjate vos, de inicio ellos pidieron 9 escuelas, y nosotros sostuvimos del primer día que tenía que haber una escuela por localidad, y tenía que haber un mínimo de mesas, porque no tenía sentido abrir cantidad de mesas por el volumen de electorado que iba a ir a votar. Cada mesa más que se abre significa una posibilidad cierta de hacer fraude. Los muchachos arrancaron con 9 escuelas, y al pedido nuestro se le dio lugar, no ellos, dio lugar la junta electoral, y 24 horas antes le mandó una notificación que en Ciudadela, como querían ellos poner dos escuelas, le habilitó una, tuvieron que bajar la escuela 20. Con todo este antecedente nosotros fuimos a la contienda y nos encontramos, por ejemplo, con algo que nunca se había hecho. El circuito 394A, que corresponde a Ciudad Jardín, históricamente votó toda la vida en Villavos, junto a Martín Coronado, y junto a parte de Loma Hermosa, lo mandaron a votar a Pablo Podestá, a los vecinos de Ciudad Jardín. Yo no tengo nada contra Pablo Podestá, pero implica que si está a 10 cuadras de Villavos, un ciudadano, lo estás enviando a la zona más oeste de 3 de febrero, donde implica que tenés que trasladarte con 40 o 50 minutos de tiempo, y evidentemente no se le facilitan las cosas al afiliado, sino que fueron la máquina de impedir para que la gente no fuese a votar. A raíz de todo esto, se termina la elección, el día, a las 19 horas del día domingo, y nosotros, viendo la realidad del recuento de votos, automáticamente presentamos una nota en la cual solicitamos que se impugne puntualmente del padrón complementario a la mesa 6, siendo las anomalías que hay, y se le dé lugar a la impugnación de la escuela 29 de Ciudadela, siendo que no coincide con lo que se llama la media, técnicamente hablando, de la cantidad de votos que hay por mesa. ¿Qué implica esto? Que en todo el distrito, en todas las mesas, votó un promedio de entre 23 y 26 personas, y en Ciudadela, en 5 mesas, votaron entre 55 y 60 personas. Técnicamente eso es indemostrable, porque vos no podés tener una localidad donde vota el doble de gente que en el resto de las 8 localidades. Quedó manifestado, plasmado en la denuncia en el local, plasmado en la denuncia en la Junta Electoral de la provincia, y estamos esperando una pronta resolución.